La titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nacle, calificó de mentira lo publicado este domingo sobre presuntamente haber favorecido al grupo Huerta Madre, del empresario veracruzano Arturo Quintanilla Hackett, con un contrato de casi 5 mil millones de pesos para el acondicionamiento de los terrenos de la refinería en Dos Bocas, en Tabasco. Nacle García argumentó en la misiva, dada a conocer en su cuenta de Twitter, que Arturo Quintanilla, quien el periódico Reforma dice que es dueño de la empresa Huerta Madre, no tiene participación ni es integrante o accionista de dicho consorcio, como consta en acta constitutiva. El empresario no trabaja en ninguna área de construcción de la nueva refinería, incluso es necesario mencionar que no ha participado en ninguna de las bases de licitación emitidas por la filial de Pemes PTI, Infraestructura de Desarrollo, que tiene a su cargo la ejecución de la obra Dos Bocas, indicó la titular.